Y ahora les presento el Gatico de Marbel ¡Miau! 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 Mi compadre Marbel Tiene un gatito Se llama Miguel Pero es cieguito Donde quiera que va Se hiera el gato Y lo pone a mollar A cada rato Le pega, lo regaña Y le jala los bigotes Pa' que se ponga a gritar Lo aprieta por el rabo Y le muerde las orejas Pa' que se ponga a mollar Le pega, lo regaña Y le jala los bigotes Pa' que se ponga a gritar Lo aprieta por el rabo Y le muerde las orejas Pa' que se ponga a mollar Y se pone a mollar Y se pone a mollar Y se pone a mollar De cuero roja Y se pone a mullar, y se pone a mullar, y se pone a mullar, y se pone a mullar Claro, y así, y así se pone la gatita